Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bienvenidos a mi canal, a nuestro canal Wonder Rocket y parte de Storyteller de MyForceStory. Bienvenidos a Kazutu Vlog Channel. Como sabrán, últimamente he estado subiendo videos acerca del pasado de Hiroki y Taka, del pasado idol de estos dos hermanos con acontecimientos, datos, dramas y algunos traumas que ayudaron a estos dos hermanos a crear canciones tan buenas como Chao Smith de Wonder Rock, Onsatsu Communication, Novalis Hunt de Taka, Home de Hiroki Moriuchi o Lost and Found que vendría a ser el último video de este canal. Muchas gracias por las 338 visualizaciones y por las 638 visualizaciones, en verdad, muchas gracias por tanto apoyo. Por otro lado, el día de hoy no hablaremos sobre este tema, el día de hoy hablaremos sobre el personaje cargado de manejar el antiguo vlog de Wano Rock, el cual funcionó desde finales del año 2007 hasta inicio de 2010, así que sin más que decir, empecemos. Pues bien, vayamos por un poco de contexto, a finales del año 2007 el staff de Wano Rock sugirió a los chicos que creasen un vlog por el cual ellos podrían publicar acontecimientos, relatos de sus vidas diarias y experiencias de sus conciertos y tours en Japón, algo que vino de maravillas a los chicos ya que podían publicar de manera diaria, interdiaria o intersemanal, como es el caso de Toru que solo obtuvo 17 publicaciones en los 2 a 3 años de vida de este vlog, siendo su segunda publicación un mensaje de felicitaciones por el cumpleaños de Taka, el cual se dio el 16 de abril del año 2007. La última publicación de Toru se dio todavía en el año 2009, exactamente el 14 de febrero. Además, el vlog nos ofrecía otra nueva perspectiva de los integrantes de la banda o otras nuevas facetas, empezando por el guitarrista principal Alex, o Alex guitarrista que nos mostraba muchas fotos de sus mascotas y también nos mostraba que tenía buen dominio con el lápiz con dibujos como de Hajime no Ipo, hasta de Dragon Ball Zeta Por otro lado, los posts de Tomoya eran muy diversos, por no decir aleatorios teniendo publicaciones en nombre de la banda, publicaciones personales publicaciones de la compra de nuevos instrumentos publicaciones de práctica con los demás integrantes publicaciones aleatorias, publicaciones de selfies publicaciones del día a día, algo que se buscaba hacer en este vlog desde un comienzo y algo que hacía Tomoya casi todos los días pero que terminó en cierto momento, en el año 2009 este es mi vlog después de mucho tiempo ha pasado más de un mes desde que lo escribí antes tenía muchas ganas de decírselo a todos antes pero ha pasado tanto tiempo que lo siento mucho al principio realmente no podía creerlo no sabía qué hacer e incluso si lo pensaba bien era solo una cadena negativa y bueno, no fue todavía hasta septiembre del año 2021 que Tomoya decidiría recomenzar o continuar con este proyecto creando el canal de Tomoya Studio en el cual nos enseñara la historia detrás de una canción además de darnos su opinión desde la perspectiva del baterista de One of Rock y espera, estamos olvidando las publicaciones de Taka en las cuales podemos observar desde publicaciones de sus bandas favoritas publicaciones de lo que come, publicaciones de lo que toma, de los tatuajes que se ha hecho hasta publicaciones bien aleatorias y bien randoms como la que podemos ver acá y bueno esto sería todo por el día de hoy les recomiendo visitar este blog de One of Rock que lastimosamente no es el original ya que este fue eliminado por el mismo staff pero que gracias a un fan muy dedicado logró recuperar gran parte de las publicaciones de los chicos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima se me cuidan chau chau espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo